A modo de obtener un registro literario que dé cuenta de los chilenos, cómo sueñan en el marco del Bicentenario es el objetivo que se planteó la Comisión Bicentenario al lanzar el concurso de cuentos y poesía. Los cuentos y poemas escritos en castellano deben enmarcarse en el tema cómo se imagina el Chile del futuro. El periodo de postulación es hasta el 4 de septiembre de 2009. Por otra parte, la Comisión de Bicentenario, el Ministerio de Educación y la Fundación Chile, en conjunto con la Junji, Integra, Teletón y Fonadis, convocan a participar en el concurso Pintando los Sueños del Bicentenario, una iniciativa a imaginar el Chile del 2010. La iniciativa busca incentivar la reflexión de los niños y jóvenes sobre el Chile del Bicentenario, conocer cuáles son sus sueños y anhelos para la celebración de los 200 años de nuestra independencia y fomentar la participación, dando una ventana de expresión a sus creaciones artísticas. Al concurso pueden postular todos los escolares de Chile que pertenezcan a cualquier establecimiento educacional del país. La postulación es hasta el 20 de agosto del 2009. En tanto, la música es una de las vías por las cuales se construye la identidad de un pueblo. Es por ello que la Comisión Bicentenario lanza el concurso Cancionero del Bicentenario, mediante el cual se pretende llegar a un listado de las 200 canciones más queridas por los chilenos. Este concurso tiene por objetivo principal determinar los gustos musicales del chileno del Bicentenario, melodías que han acompañado generaciones y que con temas nacionales e internacionales constituye la banda sonora de nuestra época. Bueno, la Comisión Bicentenario a nivel nacional tiene abierto una serie de concursos donde se invita a la comunidad a participar en distintas disciplinas y distintas iniciativas. Todos los concursos están publicados en la página web de la Comisión, que es www.chilebicentenario.cl Y básicamente en este mes tenemos tres concursos andando. Más información y las bases de cada uno de los concursos